¡Añáceo, llorobún! ¿Nan? ¿María y yo? ¿Van a asumirá? Hola, yo soy María y el día de hoy voy a jugar Saban Chiji con mi mamá tradicional infantil que se juega en las calles, solo tienes que pintar tu mapa, que a continuación les voy a mostrar y saltar es algo similar al avioncito en México pero como es como un avioncito nivel avanzado porque ya no es tan sencillo ¿verdad mamá? Así es. Así que lo vamos a estar jugando y ¡Chequenlo! Mi mamá ya no puede pisar el número 5 ¡Va! Muchas gracias por ver este video, estuvo muy emocionante aparte el compartirlo con mi mamá me permitió saber que es un juego tradicional no solamente en Corea, sino también en México así que los invito a intentarlo con sus familias, amigos o con quien ustedes quieran ¡Bye! Mi nombre es María y yo me despido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!